Salta, feme esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. Salta, feme esta noche, tu casi morirá, morirá sin el sueño de la canzone. Salta, feme esta noche en la canzone, a tanto tiempo, no te canta più. Mare, esta noche cuanta parte amare, mazuna un santo, ma que fielte tu. Salta, feme esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. Salta, feme esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. Mare, esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. Salta, feme esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. Salta, feme esta noche en la canzone, tu casi bella y tiene la voz de todo. ¡Suscríbete al canal!